Amigos, buenos días. Hoy estamos a 19 del mes 1 del año 2020. Hoy estoy aquí campeones corrigiendo mi libro en inglés que se titula Las claves secretas del éxito. En inglés sería The Secret Keys to Sucede. Whatever doesn't teach you. Whatever doesn't teach you. Este libro, si yo lo permite, va a estar disponible en las tiendas de Amazon en unos 15 días. Aún estoy corrigiendo, cambiando color, cambiando el tamaño de la letra y un montón de edición. No es nada fácil. Pero bueno, campeones, ahí os veo. Feliz día y por ahí nos vemos. Mucho ánimo, campeones.